Realmente el panorama de deuda de Estados Unidos se ve más negro, se obliga a emitir más bonos, paga más interés en estos, deuda aumenta sin control. Sí, Daniel, ya les había enseñado, les he enseñado varias veces la página donde se está llevando, se lleva en tiempo real la deuda de Estados Unidos, se llama reloj de deuda, Debt Clock, National Debt Clock, y vean, es esta página que podemos ver, como les digo, números en tiempo real, y podemos estar viendo la velocidad en la que sube la deuda de Estados Unidos. Recuerden, esta deuda, para los que no sepan, para los que no se acuerden, es dinero que le debe Estados Unidos a la Reserva Federal, ¿ok? Esto se lo debe, esto se lo da la Reserva Federal sin problemas, Estados Unidos sigue gastando, de hecho acaba de pedir otro paquete de alivio para Ucrania, de más de 30 mil millones de dólares, y dices, güey, ¿de dónde están sacando todo ese dinero? ¿por qué quieren seguir? Y lo que les decía, creo que sí fue ayer, el por qué pronto, muy pronto, va a Estados Unidos, o bueno, el dólar estadounidense a perder la confianza de la gente, y es primero por esto, la gente se está empezando a dar cuenta, como les había comentado también hace mucho, desde el 2008, mucha gente, pues se dio cuenta que los bancos son los culpables de las crisis económicas, son los que hacen el desmadre, ya ven que en 2008, pues fue, la crisis fue por estar, ahora sí que creando instrumentos, perdón, creando instrumentos para ellos, pues, estar reciclando el dinero y apostar y hacer un desmadre, entonces, por esa irresponsabilidad de los bancos y las instituciones financieras, fue que se dio la crisis del 2008, eso hizo que mucha gente despertara, mucha gente desde ahí empezó a perder la confianza, más que en el dólar, en los bancos, en los bancos, porque se dieron cuenta que después de todo el desmadre que habían hecho, nadie fue a la cárcel, nadie pagó las consecuencias, de hecho, los que crearon la crisis del 2008, los corrieron de sus trabajos, pero los volvieron a poner, o bueno, los pusieron en otros trabajos parecidos, les dieron sus bonos, ahora sí que los premiaron, a pesar de lo que habían hecho, la gente perdió la confianza de los bancos, y ahora, con lo que se está viendo, que ya hay más información, hay más gente que está consciente de lo de la inflación, que es lo que estamos viviendo hoy en día, se están dando cuenta del dólar, que el dólar, pues no es tan seguro como antes era, y también, al ver lo de la inflación, al entender lo de la inflación, por qué se separan los ricos de los pobres, y es como les he dicho, los que tienen acceso al dinero, de primera mano, los que lo pueden crear, y lo reciben, ellos no, no, no usan ese dinero, el efectivo que se está imprimiendo, que aquí podemos ver cómo se está creando dinero, de la nada, ese dinero que a ellos les llega, no lo usan para pagar sus obligaciones, no lo usan para pagar la luz, para, pues, para pagar sus necesidades, ellos ya tienen muchísimo dinero, ¿qué es lo que hacen con ese dinero que les cae? a todos los que están ahí en la, en primera fila, en la llave del dinero, en la impresora del dinero, ellos compran activos, compran casas, compran terrenos, compran arte, compran metales preciosos, compran tal vez monedas digitales, compran puros activos, nunca van a quedarse con el efectivo, y nunca lo van a estar usando ellos para pagar sus necesidades, compran activos, entonces, ellos, se hacen de activos, y la gente más pobre, que le llega el dinero, pues sí, sí usa el dinero para sus necesidades, pero pues no les llega en la misma cantidad que a estas personas, y las personas de hasta abajo, no están pensando en comprar activos, están pensando en sobrevivir, entonces, por eso es, que se empieza a hacer, la separación de los ricos y los pobres, cada vez hay, cada vez los ricos son más ricos, y cada vez los pobres son más pobres, ¿por qué? porque mientras, ellos están creando dinero, los ricos están creando el dinero, compran activos que se aprecian, que suben de valor, mientras que el dinero que la gente se levanta diario para conseguirlo, pues pierde valor, porque cada día hay más dinero en circulación, por eso es, que con la inflación, los ricos se hacen más ricos, y los pobres se hacen más pobres, porque los pobres nunca piensan en comprar activos, ellos necesitan sobrevivir, los ricos compran activos, 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 y, les vale madres, cuánto dinero haya, porque ellos les cae, compran, y encarecen las cosas, ellos empiezan a encarecer las cosas, desde hasta arriba, es donde empiezan a encarecer las cosas, y por eso, a nosotros nos llega la inflación, los precios altos, pero esto está pasando, recuerden, la inflación, no es como que te llegue inmediatamente, esto es de hace años, esto viene pasando desde el 71, desde 1971, que se dio rienda suelta, al imprimir dinero, todos ellos, los que tienen la capacidad, de imprimir el dinero, el poder para imprimir el dinero, empiezan a encarecer todo, empiezan a comprar más caras las cosas, porque tienen más dinero, empiezan a comprar más caros los servicios, porque les sobra el dinero, y ellos valoran más un servicio, que lo que es el dinero, el dinero ellos lo pueden crear, entonces un servicio, dicen, me vale madres, te doy el triple por el servicio, entonces, esa persona que recibió el triple, por su servicio, dice, ah cabrón, si me pagaron esto, puedo cobrar más, entonces, ¿por qué creen que a veces las zonas residenciales, de repente explotan en precio, se encarecen, porque alguien llegó y dijo, wey, me valen madres, yo te doy tanto por esta casa, entonces el dueño de esa casa dice, ah, pues, bueno, los dueños de las casas de alrededor, perdón, se dan cuenta que uno vendió al doble su casa, entonces dicen, wey, podemos subirle el precio a nuestras casas, porque alguien ya pagó más de lo que se pide, y así es como empiezan a subir el precio de todas las cosas, porque están los privilegiados que reciben el dinero de primera mano y encarecen todo, eso es, por eso se da la inflación, porque el dinero pierde valor, y porque los que tienen el acceso a la llave, a la impresora del dinero, empiezan a encarecer las cosas, entonces es por eso, y si la deuda de Estados Unidos está sube y sube y sube, y la gente va a perder esa confianza, y pronto va a empezar a buscar otra cosa que pueda servir, aunque sea de resguardo de valor, ya que el dólar no lo es, porque imagínense, si todo esto está entrando, ¿cuánto dinero no ha entrado en lo que he estado hablando? También les he platicado eso, la velocidad del dinero, entre más dinero entra, en donde están los participantes, participantes que mueven el dinero, más lento se hace, no hay velocidad, el dinero tiene que tener velocidad, lo platicamos la otra vez, con lo del caso que mencionó un criptonario, del billete mágico, que se lo pasan todos, y todos se deshacen de su deuda, eso es la velocidad del dinero, y con tanto dinero cayendo, pues no hay velocidad, y empieza a fallar todo. Bueno, ahora,